Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En este día, en este día, el camarógrafo nos va a haber planeado lo que es un juego entre mi hermana y yo. Y pues la verdad, aquí como está la cuestión, no sabemos qué diablos es, el camarógrafo se ha picado, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿No le hiciste de comer? No, yo creo que no. Ah, bueno pues, entonces el camarógrafo nos va a explicar cómo es la dinámica, porque nosotros estamos aquí sin saber nada, así que, dele. Bueno pues, la dinámica consiste en que ustedes ven un globo acá, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no lo veo. Aquí está el globo, aquí está el globo, ese globo, en ese globo está lleno de algo, no le voy a decir de qué, ni de qué, no se suele tocar tampoco. No, no, no. Ese globo tiene varios globos, y ustedes van a ir rajando. Uy, rajando, bajando. Según como vayan perdiendo con la dinámica que le voy a poner, van a ir rajando con esta baja. ¿Le vamos a pasar acá? Hasta que llegue el último globo, así, hasta que llegue el último globo. Vaya, el que va a rajar, el perdedor se va a sentar acá, aquí le tengo su sillita, se va a sentar acá, allí, y el ganador, le va a rajar arriba, pero solo uno, no se puede rajar más de uno, tienes que tener cuidado para rajar solo un globo. Ajá. Ajá. Entonces, ¿entendieron? Sí. ¿Entendieron bien? Sí, 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 sí. Vamos también informarles que hay un perro frío aquí, miren qué diablo, ver ahí, no más es un cubo de hielo. Aquí está el hielo, la prueba, la prueba de que aquí está un pinche frío, ya está empezando a congelarse acá. Para empezar la dinámica va a ser de piedra, papel y tijera. Ajá. ¿Sabes qué es jugarlo? Sí, sí, hombre. ¿Y este otro? Ah, piedra, papel, tijera sí tengo. Vamos al primer round, la dinámica termina hasta que llegue el último, al último globo, la sorpresa que las esperaba. Vaya, entonces la cuenta de tres comienzan. Uno, dos, tres. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Ajá. Liebe, bebe, bebe. La perdedora se sienta ahí. ¡No! Vaya, el ganador. Aquí está el cuter. Va, pero despacito, porque solo tienes que romper uno. ¡Ahhh! ¡Se salvó! ¡Rompidó acá la chingada! ¡Tres rompidos! ¡Castigo! ¡Castigo! ¡No te vale! ¡No! ¡Pero tres! ¡Cómo duro! ¡Tres rompiste! ¿Cuántas son? ¡Vaya, vaya! ¡Castigo! 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 ¡Castigo porque yo lo dije! Así que por castigo la vamos a poner a perrear A perrear No, 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 yo le voy a decir a lo mismo ¡Max! 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 ¡Venga, usted! ¡Uno! 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 ¡Perreale, Max! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Perreale el basulero! Pues el basulero ¡Perreale! ¡Pere! ¡Pere! ¡Lo voy a escucar bien! ¡Perre! ¡No! ¡Yo lo voy a escucar bien! ¡Para! ¡No! ¡Pare! 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 ¡Dos, dos, tres! ¡Waa! ¡Weir! No mueres de hambre no! ¡Vaya! ¡Vamos pues! ¡Ya mero! El trágar va a subir! ¡Ya mero! ¿Y porqué vayas esto a mi? Vaya siga vos Ahí hay mi tío, pide a papel la tijera de nuevo Que esa es la dinámica, dijo el cipote Para acá para acá Pide a papel la tijera de nuevo Vamos otra vez, pide a papel la tijera ¿Listos? Uno, dos, tres Pide a papel la tijera 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 Me voy Otro poteño porque yo soy el castigo Cuidado, con cuidado, sobadito, sobadito. ¿Porque trae vampiro sin caren? Vaya, vaya. ¿Puede guay pues? Dele, pues. ¿Está bien? Vaya, hoy sí, hoy sí. Se reventó, cambió de color, volvió al mismo. Vaya. Como que ya se miró más clarito. Vamos, vamos otra vez. Deme el cúter, deme el cúter. Con color para ganar. Vaya, vamos pues. Uno, dos, tres. ¡Pero, perro, tijera! Vamos de nuevo, vamos de nuevo. No vale. Voy a ver, siéntase. Voy a ver tan salado que el último va a tocar a mí. Vaya, vamos pues. ¡Ah, se salvó! Cambió de color, se salvó. Vaya, vamos con otra oportunidad. Deme el cúter. Vaya. Vamos pues, vamos otra vez. Vamos, vamos. A ver si. Dale. Uno, dos, tres. ¡Pero, perro, tijera! ¡Pero, perro, tijera! Vaya, vay. Bueno, siéntese, siéntese, siéntese. ¿Dónde se está? Vaya, otra vez. Ya, no, 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 no. Vamos a ver qué tal. Ah, ya, ya, ya. Vamos a ver. ¡Oh! Se salvo, se salvo, cambio de color Ay, ay, ay Este creo, este es Juanito Venga, vengase, vengase Demelo Vamos, vamos Uno, dos, tres Piedra, papel, tijera Yo, yo, no tengo trampa Siéntese, siéntese Venga, siéntese El trampa Siéntese Con cuidadito Con cuidado, hombre Con cuidado A ver si falta uno o ya, el diminutivo Con cuidado Cuidado, cuidado Cuidadito Ya Falta uno, falta uno ¿Será uno o será la suertura? Lo salvó, lo salvó, lo salvó Le mandó Le mandó Oh my God Perro La última Se salvó Y si mejor hacemos otra cosa y ya no pierdas paredes Vamos con pierdas paredes tijeras porque así comenzó la intuja No, 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 no No, no, no Vaya, hoy sí, yo creo que es la última ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! 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 ¡Oye usted lo va a apoyar! ¡Oye usted lo va a apoyar! ¡Ay dale, dale! ¡No, no, no! ¡Me va a echar agua! ¡No! ¡Tienes que ayudar! ¡Ay dale, dale! ¡Sí, sí! ¿Y cómo sabe que es el abuelo? ¡Vaya! ¡Vamos a ver si te salgo! ¡Cientos de cientos! ¡Cientos de cientos! ¡No, bitch! ¡No! ¡Ya tuve! ¡Vamos ligero! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡No, no, no! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¡Ey! ¡Neta yo pensé que iba a perder! ¡No, no, no! ¡La toalla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No!